pero que podemos hacer acerca del fenómeno es decir que podemos hacer acerca de tdx que también es algo continuo es una función matemática cuyo dominio son los reales y por lo tanto son infinitos puntos como decíamos en la primera clase es algo que también hay que discretizar así como el dominio se discretiza mediante un mallado el modelo también debe discretizarse y éste se discretiza a través de el método de los elementos finitos y es este método el que vamos a empezar a ver paso a paso a lo largo de las próximas dos semanas para comprender bien cada una de las cosas que tienen que hacerse para ejemplificarlo se va a trabajar con la ecuación de pozón en una dimensión porque en estos momentos lo importante es entender los pasos de entender lo que hay que hacer no tanto la complejidad del problema porque siendo realistas un problema en una dimensión en realidad es completamente inútil no es algo que no tiene aplicación práctica para nada sin embargo aquí lo que nos interesa no es la aplicación práctica lo que nos interesa es la aplicación en cuanto apoyo a lo teórico a lo pedagógico entonces lo vamos a usar para explicar el método por lo tanto paso 1 localización entonces cuando tenemos una malla por ejemplo esta de tres elementos cuatro nodos lo que vamos a hacer es enfocarnos exclusivamente en uno de los elementos un elemento cualquiera de los que se tienen en la malla aquí hay que recordar que estamos trabajando con una malla regular y por lo tanto todos los elementos tienen la misma longitud así que no importa cuál escoja todos pueden ser representados con el mismo patrón si gustan lo pueden ver como que cada uno de los elementos en la malla original es una instancia de una clase elemento y ahorita en vez de pensar en el conjunto de objetos vamos a pensar en la clase en un objeto abstraído de la malla un eje un objeto genérico y esto se nos facilita porque hemos tomado la decisión de utilizar una malla regular esta malla regular tiene un primer nodo número 1 al inicio de su longitud que está ubicada en alguna posición x1 recuerden estamos viendo el elemento aislado de la geometría original del mismo modo tiene un nodo 2 en alguna posición x2 lo más importante aquí es tener en cuenta que este número 1 y este número 2 son parte de una numeración completamente local no tienen que ver con el número 1 ni con el número 2 de la numeración original cuando la malla estaba completa en este elemento abstraído es una numeración exclusivamente local del mismo modo la x 1 y la x 2 son con respecto a un marco de referencia local es el primer punto local y el segundo punto local recuerden que este elemento abstraído es capaz de representar a cualquiera de los elementos originales independientemente de los datos originales es en este momento que de vital importarse introducir el siguiente concepto la tabla de conectividades como su nombre lo dice es una tabla esta tabla va a tener en las columnas los nodos locales la numeración local como estamos en una dimensión y en una dimensión sólo hay dos nodos entonces sólo tengo dos coordenadas locales la 1 y la 2 entonces una tabla con dos columnas en las filas se colocan los elementos de la malla original en este ejemplo nuestra malla original tiene tres puntos entonces tenemos tres filas la la primera fila para el elemento 1 la segunda para el elemento 2 y la tercera para el elemento 3 el siguiente paso es llenar la tabla con que llenamos la tabla le llenamos con las coordenadas reales de los nodos en la malla original por ejemplo el elemento 1 sus nodos locales en las coordenadas reales son el nodo 1 y el nodo 2 es el único elemento donde la numeración coincide con la local dado que es el primero en la secuencia y estos patrones ocurren pues porque estamos en una dimensión luego el segundo elemento su primer nodo aunque localmente es el 1 en la malla original es el nodo 2 y su segundo nodo es el nodo 3 y por último el tercer elemento su primer nodo en la malla original es el nodo 3 y su último elemento es el nodo 4 recordando en las cabecer de las columnas se coloca la numeración local del elemento abstracto y el contenido de la tabla se llena con las coordenadas reales en la malla original por lo tanto son coordenadas globales en resumen la tabla de conectividades nos plantea la relación entre las coordenadas locales de cada elemento y las coordenadas globales de la malla lo siguiente es que tenemos que identificar que aquí hay un patrón como podrán observar si vamos leyendo el contenido de la tabla tenemos 1 2 2 3 3 4 este es un patrón bastante fácil de replicar y es un patrón que les puedo garantizar que siempre va a ocurrir claro en la condición de que estemos trabajando con una dimensión entonces siempre que vayan a construir una tabla de conectividades por el momento que estamos en una dimensión es extremadamente trivial solor sigue en el patrón 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 etc dependiendo de cuántos elementos hay en la malla pero es importante recordar esto va a ser válido exclusivamente en una dimensión en dos y tres dimensiones esto ya no va a ser tan trivial y va a haber que ponerle un poquito más de atención acá hay una cosa importante que plantear de esta tabla de conectividades se está definiendo en este momento porque es el momento en el que se hace la malla la tabla de conectividades resume la información de la malla otra manera de decirlo es que la tabla de conectividades resume el contenido de la geometría del problema que se está trabajando entonces en este caso como es una dimensión alguna línea recta que se separa un montón de pedacitos de línea recta de la misma longitud porque estamos asumiendo una malla regular esta información pues no es la gran cosa es un poquito obvia pero la práctica el hábito podemos llamar así de construirla en este instante es lo importante porque cuando más adelante pasemos a dos dimensiones tres dimensiones y la geometría sea más complicada esta tabla de conectividades ya no es tan 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 fácil y si se tiene el hábito de construirla en este preciso instante en este paso del proceso no debería haber ningún problema a la hora de implementarlo entonces se define en este momento pero es importante aclarar no la vamos a usar todavía este concepto de tabla de conectividades y lo que es esto que se acaba de construir no va a aparecer en un buen rato vamos a estar hablando otro montón de cosas por lo menos un par de semanas y después eventualmente reaparecerá porque su utilidad es hasta casi el final del proceso pero repito su definición es importante que sea en este momento estamos listos para el segundo paso del método de los elementos finitos la interpolación ya que hemos localizado entonces podemos trabajar con nuestro elemento local un elemento con solamente dos nodos con una numeración local 1 y 2 lo siguiente que tenemos que hacer es bueno primero recordar que lo que estamos buscando lo que estamos buscando es las temperaturas cuáles son las temperaturas en este segmento de recta acuerden a partir de este momento vamos a trabajar todo exclusivamente en lo local un elemento cualquiera la malla por el momento está en pausa y la retomaremos más adelante entonces andamos buscando la temperatura en en este elemento lo primero que hay que hacer va a ser adelantarnos a los hechos va es un poco atrevido es un truco matemático que en su momento le verán el sentido lo que vamos a hacer es asumir de entrada la palabra es un poco polémica vamos a asumir la respuesta en los nodos del elemento local es decir vamos a asumir que tenemos la respuesta para el nodo 1 y para el nodo 2 entonces en mi nodo 1 hay una temperatura 1 una t1 lo formalizó y especificó de 1 es el valor en el nodo 1 luego repito el proceso asumo que tengo la respuesta en el nodo 2 que ahí tengo una t2 y establezco explícitamente que t2 es el valor de la temperatura en el nodo 2 ahora recordemos otros datos sé que mi nodo 1 está en una posición x1 sé que mi nodo 2 está en una posición x2 y sé que este segmento de recta tiene cierta longitud esta longitud se va a llamar l y como recordarán hemos asumido una malla regular y todos los nodos tienen la misma distancia entonces esta l se puede definir como x2 menos x1 entonces para que nos sirve tener asumida pero para que nos sirve tener la respuesta en los extremos nos sirve precisamente para interpolar la temperatura en el resto del segmento de recta si yo sé cuánto vale a un lado y sé cuánto vale en el otro puedo aprovecharme de esos valores para interpolar cuánto vale la temperatura en todo lo de adentro es decir vamos a interpolar el valor de la incógnita para todos los demás puntos vamos a recordar brevemente cómo funciona en general una interpolación en una interpolación hay una variable de interés que necesitamos interpolar esta variable de interés depende de dos conjuntos de datos uno de esos conjuntos son valores puntuales de la variable de interés que se han obtenido y el otro es una serie de funciones estas funciones se le denominan funciones de interpolación de tal manera que la variable de interés que queremos interpolar se define como uno de los valores puntuales por la primera función de interpolación más otro valor puntual por la segunda función de interpolación más un tercer valor puntual por una tercera función de interpolación más un cuarto valor puntual por una cuarta función interpolación etcétera 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 entonces vamos a decir que la temperatura la bar y nuestra variable interés en este caso será aproximada a través de una interpolación esto es importantísimo a partir de este momento perdemos la exactitud toda interpolación es una aproximación de los valores de interés no es una medida exacta hay que tener claro que a partir de ese momento todo lo que se va a hacer en el método de aumentos finitos y en el mundo de la simulación en general es una aproximación y la fórmula que nos va a definir esta interpolación es la temperatura 1 que hemos asumido en el nodo 1 por alguna función de interpolación 1 más el valor de temperatura t2 que es el que hemos asumido en el nodo 2 por una segunda función de interpolación no necesitamos más de dos términos porque no tenemos más de dos valores puntuales porque solamente tenemos dos nodos esta expresión es la aproximación la interpolación del valor de la temperatura para cualquiera de los infinitos puntos que va a haber entre el nodo 1 y el nodo 2